¡Suscríbete! de parte de la Jefatura del Área Procesal de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana Para nosotros es un gusto, un verdadero honor contar con la masiva presencia y participación de todos ustedes en estas, nuestras primeras jornadas republicanas de actualización en derecho procesal digamos que este año para la Jefatura del Área Procesal ha sido bastante especial y digo bastante especial, digamos no para tratar de quedar bien con ustedes sino que realmente ha sido un año en el cual se ha marcado un punto de partida un antes y un después en lo que se ha referido a las actuaciones tanto del Área Procesal como de las distintas actividades académicas realizadas por la Facultad de Derecho Durante este año tuvimos la oportunidad de realizar nuestro primer Congreso Estudiantil Republicano de Derecho Procesal donde el grupo, el Semillero de Investigación Ganador del Derecho Procesal tuvo el honor de representarnos como institución en las vigésimas jornadas de Derecho Procesal Adolfo Mina Balanta, celebradas en la Universidad Libre, seccional Bogotá y de igual manera también este mismo Semillero Ganador nos representó de una manera muy digna quedando en un décimo tercer lugar de 80 grupos participantes siendo nuestra primera participación institucional en toda la historia fue un resultado fantástico este Congreso, el Congreso más importante de Derecho Procesal en Colombia se realizó en la ciudad de Cali los días 5, 6 y 7 de septiembre y siguiendo en esta misma línea afortunadamente les quiero pedir un favor a los compañeros que están llegando no sé si de pronto aquí hay sillas más adelantico para que ustedes se puedan ir ubicando también y también les quisiera pedir un favor si me colaboran con el tono de la voz un poquito más bajito ¿vale? entonces, como les venía comentando nuestras primeras jornadas republicanas de actualización del Derecho Procesal nacen precisamente en desarrollo de ese plan de trabajo que hemos trazado desde el área procesal que como ya les indiqué incluye la realización de nuestro primer Congreso Estudiantil Republicano de Derecho Procesal además de distintas participaciones institucionales a nivel distrital y a nivel nacional en ese orden de ideas y de hecho digamos toda esta introducción queremos de verdad desde la Jefatura del Área Procesal en primer lugar felicitarlos por estar acá y también expresarles nuestra gratitud nuestro infinito agradecimiento por estar en este espacio y por demostrar ese interés en adquirir más conocimientos y puntualmente lo que se refiere al campo de estudio del Derecho Procesal en segundo lugar invitarlos invitarlos a que nos sigan acompañando a que sigan participando de todos y cada uno de los espacios académicos que estamos gestando que son únicamente para ustedes la idea es que sigan participando de estos espacios que sigan enriqueciéndose de más conocimientos que se enamoren cada vez más de la academia y de la investigación y que realmente marque un punto de diferencia frente a los demás profesionales del Derecho que están siendo egresados en nuestro país las primeras formadas republicanas de actualización del Derecho Procesal tienen dos objetivos claros el primero de ellos servir como foro de discusión servir como escenario de debate sobre distintos temas que se refieren al estudio del Derecho Procesal tiene como propósito que nuestros ponentes planteen sus puntos de vista para que ustedes los compartan o los discutan pero de igual manera también tenemos otro propósito y es el propósito de como su nombre lo indica de brindarles a ustedes una oportunidad de actualizarse y de que estén enterados qué es lo que está pasando en el Derecho Procesal colonial entonces hecha esta introducción les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestras primeras jornadas republicanas de actualización en Derecho Procesal ¿listo? muy bien nos acompañará insisto para mí es un verdadero gusto nos va a acompañar iniciando nuestras primeras jornadas republicanas en 19 años de vida institucional un compañero de ustedes un estudiante que muy amablemente ha querido contribuir en la realización de este espacio y que realmente se ha destacado por ser un líder estudiantil y por ser un buen investigador y ustedes se dan cuenta con el excelente trabajo que ha realizado y que realmente quiere compartir con ustedes él es Sebastián Ricaurte Sebastián es estudiante de nuestra facultad de Derecho de igual manera también ustedes lo habrán identificado como líder estudiantil del movimiento estudiantil republicano y muy amablemente y de manera muy generosa ha querido compartirnos sus puntos de vista sobre un medio de prueba que es el juramento estimatórico entonces yo les quiero pedir el favor a los compañeros si de pronto encontramos alguna sillita por ahí desocupada que se vayan ubicando y que coloquemos mucha atención a nuestro primer ponente Sebastián Ricaurte Sebastián el auditorio es todo suyo Buenas noches ¿Me escuchan? Bueno como ya nos amenazaron pues vamos a hablar del programa de estimatoria antes de esto primero pues recordando agradeciendo la presencia de ustedes y especialmente a los estudiantes que nosotros tenemos la tarea de aumentar el cambio a través de las aulas y de participar en esos espacios en principio vamos a hablar del juramento estimatorio como aquel medio de prueba que por lo general afecta o lo algo de pragmática es que cuando uno inicia un proceso lo que se va a estimar lo que se va a pretender habitualmente son el resarcimiento de un daño por medio de prestaciones que son dinerarias habitualmente y como esto es un espacio académico en principio pues vamos a abordar la materia del asunto la intención de abordar el juramento estimatorio desde su razón de ser desde sus raíces es para que podamos comprender como tal la materia lo que significa el juramento estimatorio desde una perspectiva un poco filosófica porque afirmo que si nosotros entendemos la materia del asunto no importa la forma la materia transversaliza la forma no importa si el día de mañana sale otra sentencia en donde nos modifica cierto aspecto del juramento estimatorio u otra ley nos modifica el parágrafo del juramento estimatorio y esto también es con miras a poder comprender en aproximadamente 16 modificaciones que le hace el código general del proceso a la institución que hoy conocemos o al medio de prueba que conocemos como el juramento estimatorio la definición que le he dado al juramento estimatorio por supuesto tomando como base a los grandes doctrinantes al doctor Hernán Fabio al doctor Miguel Etrecht Rojas los miembros del instituto los corredactores del código tomando esa razón de ser y tomando los principios que vienen desde el derecho romano es que el juramento estimatorio es el medio de prueba por medio del cual el legislador intenta regular la conducta de las partes para poder estudiar las pretensiones que sean razonadas y también las excepciones como lo vamos a ver y que lo introdujo la ley 1395 de 2010 entonces el juramento estimatorio desde su sentido etimológico vamos a ver que viene ligado directamente al derecho por sus tres componentes léxicos yus alemento que en una adecuación más o menos de estos componentes léxicos provenientes del latín es una instrucción de derecho y vamos a ver que la definición que la Real Academia en la lengua española le da a juramento es que es una afirmación o una negación de algo poniendo por testigo a Dios en sí mismo o en sus criaturas de ahí entonces vamos a fragmentar la definición que hace la Real Academia de Lengua Española desde el sentido de juramento y es que en principio es una manifestación sobre hechos o cosas significando al algo y por supuesto de posición que más adelante vamos a ver si encaja o no y es que esa manifestación sobre ese algo está versa o está respaldada por lo que yo le he llamado a una garantía entonces la fórmula prematura del juramento será una manifestación más la garantía y de aquí nace la primera pregunta entonces si yo tengo que prestar una garantía jurando en nombre de Dios de cualquier Dios va a darle fuerza a mi palabra y como lo refería Cicerón cuando interrogaba a Cenócrates no se le admitió juramento por su honra entonces la mera palabra de 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 Cenócrates era suficiente para poderle creer la afirmación o la negación de algo conforme a la definición que le da el doctor Hernando de Vice Chandía en la teoría de la prueba judicial es que va a clasificar el juramento en seis seis clases disculpenme el pleonazo pero a su vez esas clases van a ser el género de la especie que es una forma la forma que será la manifestación de la parte o como un requisito para para testimoniar entonces el juramento desde el proceso formulario en Roma hacía referencia al juramento de Calum que era por el que se iniciaba una una acción con que se entablaba la demanda del retorno y en ese en ese acto procesal del proceso formulario se presentaba el juramento manifestando que aquella manifestación que aquella manifestación tenía como fin defender su derecho y no solamente incomodar a quien demandaba de ahí la calum seguidamente se hablará figura que vino hasta el código judicial que es el juramento decisor es una figura que resulta un poquito compleja de entender y que después el código de procedimiento civil viene a subrogar y lo reemplaza por el interrogatorio que hace pues ¿de qué consistía el juramento decisorio? El juramento decisorio básicamente era la exigencia que hacía la parte que por medio del juramento de la calumnia le hacía a su demandado para que éste prestara juramento en decir si me debe o no me debe si es cierto el derecho que yo reclamo o no reclamo entonces de esa figura vendía entonces el juramento decisorio después el juramento por vía jurisprudencial lo refiere el doctor Davis Echandía es que se convierte en indecisorio es decir que el pleno no estaba solamente sometido a lo que manifestara en otra parte sino que de esto se iba a tomar únicamente lo que le iba a satisfacer a quien se lo exigía el juramento supleatorio era aquella facultad que la legislación le daba al juez para que éste empezara a lo que hoy se entendería como un indicio grave que el juez por medio de la renuencia de prestar el juramento decisorio el juez entonces asumía que la exigencia era cierta pasamos al juramento ese es el juramento supleatorio el juramento legácer que difiera de la ley hoy en día se encuentra en el artículo 207 del código general del proceso y en esa clasificación que son manifestaciones de las partes encontramos el juramento estimatorio como la facultad que le da el juez en principio entonces el juramento estimatorio es la facultad que le va a dar el legislador para que la parte que inició el pleno por medio del juramento de calumnia estime en cuanto tasan los perjuicios que le asisten como lo vamos a ver por el incumplimiento de su otra parte es decir cuánto vale mi daño de ahí entonces vamos a empezar a estudiar un tema puntual que es la aparición del juramento en la legislación la primera legislación que es la más antigua las 12 tablas en la tabla número 6 cuando se hace referencia cuando se hacía referencia a una venta debía evacuarse por los rituales de la masípita gallo en la primera instituta de las personas en el numeral 119 nos explica en qué consistían los rituales de la masípita y los divide en dos que es la masipatio y la injure receso que básicamente las dos consistían en una afirmación que hacía el que compraba que prestaba entonces fíjense cómo va cambiando que en principio prestaba conforme al derecho romano diciendo que esto que estoy comprando en este caso como lo estamos viendo que era un hombre le pertenecía y lo compraba con la moneda de cobre por medio del derecho de las cuidas pero Eseodo nos enseña como lo citaba por el doctor Pedro Alejo Cañón Ramírez nos dice que el juramento va a tener su raíz en la violación de esa palabra entonces Eseodo nos va a referir que el juramento se hace necesario cuando el hombre engaña al hombre y que el hombre es tan viejo como el engaña esa evolución legislativa la vamos a encontrar como ya lo expliqué en las institutas de Gallo en las instituciones de Gallo y que va a ser suprimida las acciones que sería la quinta instituta en las institutas justinianeas ya con la con el corpus giuris civilis en la tercera instituta se encuentra el procedimiento de que encontramos unos civiles acerca de lo que sería el juramento pasamos entonces a la legislación colombiana el primer ordenamiento en el que se viene a aplicar el juramento que hasta ahora no ha aparecido el juramento estimatorio sería en las siete partidas y de aquí resalto que nos da una definición de lo que sería el juramento y cuál sería su fin pues a los interreligiosos obvios por supuesto es que el juramento y aquí lo representaba como la cura le imprimía esa creencia en el escenario jurídico para que la persona que se rehusaba a creer lo que se estaba diciendo admitiera ese dicho así lo contienen las siete partidas y aquí vemos la primera de las de los tintes que hoy en día encontramos del juramento estimatorio y es que se inicia el pleito por medio del juramento de la calumnia de calumnia es prestando la jura viene entonces la recopilación de las leyes de indias perdón viene la recopilación de indias de 1680 y nos explica básicamente que sería y aparece entonces en la legislación aplicada al territorio colombiano el juramento de calumnia y el juramento decisorio posteriormente viene continuamos entonces con la legislación y se hablaba en la en la novísima recopilación y es que el juramento se prestaba y aquí encontramos diría yo un tinte del proceso monitorio y es que cuando la parte aducida que no tenía documentos entonces prestaba la jura que tenían testigos para acreditar el derecho que reclamaba y hasta aquí digamos una breve noción histórica ¿cómo aparece el juramento estimatorio buscando su objetivo en la legislación colombiana? respetuosamente contrario a lo que dicen algunos doctrinantes es que el juramento estimatorio buscando su objetivo aparece con el código judicial en 1931 en nuestro proceso de averiguación encontramos que en la recopilación granadina encontramos tintes muy similares a lo que es el juramento estimatorio que hoy conocemos y es muchísimo antes desde 1845 así que los primeros tintes del juramento estimatorio no vienen del código judicial sino que vienen de la recopilación granadina posición que entonces pasó a defender el primero de ellos como lo están viendo es que el juramento se prestaba y tenía objeción acto que hoy en día se ha fortalecido y que va a tomar más formas y en la segunda parte vemos que el juramento cuando tenía la objeción el juez ordenaba que este juramento fuera corroborado ahí vamos a vamos a puntualizarlo y téngalo presente porque vamos a ver cómo el código judicial el código de procedimiento civil la ley 1395 2010 el código general de procedimiento con sus modificaciones guarda en este contexto casi que similar y si ven en la primera parte de lo que se extrae la norma vemos que trae el juramento sencillísimo y es la parte que afirma que sus perjuicios cuestan X y que se le han sido causados en virtud del incumplimiento el código de Arbelá es el doctor Hernán Fabio López Blanco lo cataloga como una de las grandes innovaciones y que lamentable que no haya tenido fuerzas sino hasta 1931 porque toma algunas muchísimas instituciones de lo que traía el código de Arbelá y es que aquí también vemos la institución de la objeción el acto de la objeción al juramento que se me está invulcando ¿cómo lo trae el código judicial? aquí trae varias modificaciones me pido que me disculpen pero no hubo otra forma por las referencias de los autores en poder extraer todo el texto que es el artículo 206 y el artículo 625 en donde ya empieza conforme algunos autores que el juramento estimatorio viene a nacer aquí en el código judicial porque trae varios puntos el primero de ellos es que se otorgaba un tiempo para que se subsanara el juramento estimatorio el otro es que trae la condición que el juramento estimatorio hoy en día tiene una característica y es que es una prueba condicionada es una plena prueba hasta cierto punto y ahí dice hará fe mientras la opción de ahí el código entonces va a pasar del código judicial que se aplica hasta 1970 con la reacción del código de procedimiento civil y que trae varias innovaciones entonces el juramento estimatorio en el código de procedimiento civil lo encontramos en el acápice de pruebas pero se encontraba en la declaración de parte el código de procedimiento civil lo incorpora explícitamente como juramento estimatorio y como un medio de prueba independiente lo ubica en un parágrafo independiente adicionalmente a eso el juramento estimatorio en el código judicial podría objetarse en todo el traslado en el traslado de la demanda para que la persona se defendiera lo que hace el código de procedimiento civil es que reduce ese traslado y le dice no cuando usted se vaya a defender más el favor y presenta la objeción dentro de los cinco primeros días y aquí incorpora entre comillas porque si nosotros vemos la recopilación granadina se le alcanzaron a ver una facultad oficiosa del juez para que cuando estime que el juramento contiene fraude o es ilegal de oficio ordenara que se regulara y lo hacía por medio de peritos el juramento estimatorio en el decir el código de procedimiento civil lo trae y faculta al juez pero si lo estudiamos la facultad venía de la recopilación granadina en el inciso final lo trae y que trae una característica y es que se aplicaba para los juicios ejecutivos se mantiene el porcentaje de la sanción el porcentaje de la sanción viene del código judicial y es que se sancionará por el 10% de la diferencia de la regulación del juramento estimatorio la ley 1395 trae unas modificaciones al juramento estimatorio primero es que amplía el ámbito de aplicación y aquí es una característica muy importante y es porque anteriormente en el código judicial y en el código procedimiento civil trae la restricción de cuando la ley lo autoriza lo que se encontró es que la ley autorizaba a que el medio de prueba del juramento estimatorio se utilizara en los procesos de rendición de cuentas y se utilizara en los procesos ejecutivos por los que se reclamaban perjuicios ¿qué hace la ley 1395? entonces amplía ese ámbito de aplicación amplía el ámbito de aplicación y es que ya no va a ser cuando la ley lo autorice sino que cuando usted va a reclamar su demanda indemnización compensación frutos y mejoras entonces amplía el ámbito de las cuatro aplicaciones y ya no en los que la ley lo autoriza amplía el tiempo para objetar entonces ya no va a ser el término de cinco días que contenía el código de procedimiento civil y lo devuelven al código judicial y le va a dar el traslado concreto para que lo objeten así funcionaba así funcionaba en la ley 1395 el código judicial y el código de procedimiento civil tenían un símil y es que le daban un margen de error para la persona que lo estimara y era del 50% es decir si estamos reclamando 10 pesos usted se puede equivocar hasta 5 la ley 1395 se vuelve más exigente en ese sentido y es que el margen de error ya no va a ser del 50% sino del 30 sin embargo la sanción iba a ser de 10 el código de procedimiento civil si usted se equivocaba en el 50% le aplicaban el 10% de la sanción pero en la ley 1395 lo hace más exigente y si usted se equivocaba sobre el 30% entonces igual la sanción va a ser de 10 viene el código general del proceso y trae como lo anuncié más o menos 16 casos el primero de ellos es que incorpora como facultad implícita al poder el juramento estimatorio si revisamos el artículo 70 del código de procedimiento civil que no lo modificó la ley 1395 sino que lo mantuvo en colume no traía esa facultad implícita hoy cuando revisamos la facultad del apoderado en el código general del proceso trae que se entenderá que el apoderado tiene la facultad implícita de prestar el juramento estimatorio y que si la parte le restringe prestar el apoderado se tendrá por no estricta porque la norma puede ser el excedente orden público el segundo que es muy importante lo incorpora como un requisito formal de la demanda y en su contestación pero aquí hay una observación y es que las modificaciones que hizo la ley 1395 sobre el juramento estimatorio dice que en la demanda o en la petición correspondiente razón por la cual se daba la interpretación de que la petición correspondiente obedecería también al tercer incidentante pero también la petición correspondiente en el demandado entonces el juramento el código general del proceso lo que hace es que en el momento de contestar la demanda va a fortalecer y no va a quedar duda de que la petición correspondiente también hace referencia que el demandado puede presentar el juramento estimatorio por ejemplo en un proceso reivindicatorio la persona que reclama mejora se defiende el proceso reivindicatorio y por medio del juramento estimatorio solicita que se paguen las mejoras incorporándolo como un requisito formal de la demanda nosotros podemos ver que el juramento estimatorio permea muchos campos del proceso por ejemplo en virtud de un juramento estimatorio me puede determinar la competencia del juez me determina el trámite tiene relación con las pretensiones y en ese mismo ámbito como el juramento estimatorio permea varios puntos de todo lo que sería el proceso así mismo va a ser susceptible de esos ataques como requisito formal de la demanda la sentencia C067 del 2016 hace referencia sobre sobre ese tema porque se pensó que el juramento estimatorio como un requisito formal de la demanda de impedir el acceso a la administración de justicia la respuesta de la corte a grosso modo es que no es un simple formalismo por lo que ya hemos dicho y es que es determinante para el proceso por ejemplo si yo estimo únicamente en el que el factor que determine la competencia va a ser la cuantía esa cuantía depende del juramento estimatorio y eso me va a determinar un trámite como ya ustedes lo saben el proceso verbal y el proceso verbal sumario son el trámite por el que se evacúan entonces será que hay diferencias si yo estimo mis pretensiones por medio de las cuales se va a evacuar en un proceso verbal y en un verbal sumario por supuesto es que me está negando una buena instancia el proceso verbal sumario es muy restrictivo entonces va a ser determinante para eso diría la corte que no es un simple formalismo sino que va a representar y que nadie conoce mejor el derecho que está reclamando aquí entonces vamos a ver que tanto como el demandante y como el demandado en algunos procesos específicos nadie más va a conocer ese derecho pero entonces viene la otra cuestión bueno y si la persona no sabe cuánto cuesta su derecho y tiene que acudir al tercero después la corte le trae la solución existe un amparo de pobreza antes de demandar y también las pruebas extraprofisales o sea eso no va a ser óbice para que usted llegue a un proceso con el juramento estimatorio claro y que pueda cumplir el requisito formal de la demanda y también pueda facultar al demandado que exigen que se discrimine cada uno de estos conceptos y que aquí podemos encontrar una de las causales taxativas de una admisión que sería no cumplir con el juramento estimatorio porque a pesar de que fue razonado no se discriminó en cada uno de esos conceptos por ejemplo podemos ver que se reclaman lucro cesante pasado lucro cesante futuro daño emergente pero entonces esos conceptos deben estar discriminados causó pena de ser una suavosal de una admisión exige que la objeción sea fundada aquí es importante porque el juramento estimatorio es aquí donde se convierte en una prueba condicionada no es una prueba porque no más el hecho de que yo diga mi perjuicio cuesta X ahí yo lo hace prueba hasta que se presente la objeción ahí pierde valor probatorio razón por la cual se le corre no pierde valor probatorio no queda plenamente el juramento estimatorio para efectos del máximo entonces se le corre traslado a la parte que lo propone porque entonces recordemos que ya la objeción no solamente va a aplicar para el que demanda sino también para el demandado que puede pasar que yo demandado presento mi juramento estimatorio pasa el filtro del juez porque ahí salió una de las interpretaciones si la contestación de la demanda tiene calificación o no tiene calificación pero en este punto específico el juramento estimatorio que presente la parte demandada va a pasar con una calificación del juez si se le evidencia algunos yerros ya tiene que subsanarla y eso es todo por ahí muchas gracias bueno la idea de estos espacios es precisamente esa así que ustedes se encuentren que ustedes se encuentren digamos con esto con la gente y precisamente Sebastián ha sido vestido de lo que es el esfuerzo de preparar un tema de precisamente lograr que ustedes se interesen en estar aquí y en seguir investigando sobre los temas que nosotros planteamos y realmente Sebastián de parte de la Jefatura de la Red Procesal le agradezco inmensamente su esfuerzo y el hecho que nos esté acompañando acá ¿listo? entonces les pido el favor de que nos regalen otro aplauso para el presidente la idea es que todos ustedes sigan enlutando el ejemplo de él y que las próximas formadas republicanas de actualización sean ustedes quienes nos acompañen como portales ¿de acuerdo? pero muy bien nos acompañará ahora un nuevo miembro de la familia republicana es el profesor Julián Mateo Burgos Cubillos él es abogado egresado de la Universidad Libre es abogado especialista en Derecho Procesal mágister en Derecho Administrativo de la Universidad Libre ha sido destacado como uno de los mejores estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre una persona realmente muy valiosa además de ser un gran amigo para mí y que realmente para mí es un gusto presentarme ante ustedes y digamos inaugurarlo en estos espacios académicos y nos va a acompañar en esta jornada de actualización así que Mateo el auditorio es todo suyo buenas noches para todos gracias a los saludos a la empresa a los todos ustedes el día de hoy voy a hablar de la educación del proceso civil de conformidad con el artículo 121 del código unidad entonces voy a traerles una frase de un artista muy famoso Eduardo Fulta Cultura en el proceso el tiempo no es orden en el proceso el tiempo es justicia el proceso civil hasta antes del 12 de julio del 2010 no tenía una relación máxima establecida en la orden puesto que el artículo 124 del código de procedimiento civil regulaba los términos para dictar sentencia no se contemplaba un plazo para el procededor fue la ley 1395 de 2010 en su artículo 9 la que adicionó ese plazo y la que produjo ese plazo en el artículo 9 agregó este parágrafo a el artículo 124 del código de procedimiento civil el parágrafo dice en caso en todo caso salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal no podrá transcurrer un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera instancia contando a partir de la notificación del auto emisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada ni seis meses para dictar sentencia en segunda instancia contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal vencidos respectivos términos sin haberse dictado sentencia el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer el proceso por lo cual al día siguiente deberá informarlo a la sala administrativa del consejo superior de la judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le siga en turno quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos meses sin embargo la sala administrativa del consejo superior de la publicatura podrá asignar el proceso a otro juez o magistrado si lo considera pertinente el juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la misma corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia este artículo este parágrafo que introdujo con la ley 1395 de 2010 digamos que causó un poco de revuelo y los despachos judiciales no superaron como aplicado y por esto mismo con el plan nacional de desarrollo para la vigencia del 2010 2014 el Congreso tuvo que decir venga vamos a ver vamos a ver cómo es que se va a aplicar cómo se va a apuntar ese tiempo que dice la ley 1395 para proferir sentencia entonces en la ley 1450 del 2011 en el artículo 200 se dispone para todos los efectos legales y los procesos en los que la parte demandada ya se hubiera notificado del autor de la demanda o del mandamiento ejecutivo el plazo de duración de la primera instancia previsto en el artículo noveno de la ley 1395 del 2010 comenzará a contarse a partir del día siguiente de la vigencia de esta ley entonces aquí no comenzaba a partir del 2010 sino comenzaron a partir del 2011 a contar ese plazo desde esta última fecha también comenzará a correr el plazo de duración de la segunda instancia para los procesos que ya se hubiera recibido en la Secretaría del Juzgado o Tribunal para los demás procesos los plazos de duración previstos en el artículo 9 en la ley 1395 del 2010 comenzarán a contarse desde el momento en que se configure el presupuesto establecido en esa disposición el plazo de duración de los procesos de única instancia será señalado para los de primera instancia un año mención respectivo términos sin haberse dictado sentencia el expediente pasará al juez o magistrado itinerante designado por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien siga el turno según lo prevé el artículo 9 de la ley 1395 del 2010 los términos a que se refiere el artículo 9 de la ley 1395 del 2010 no aplican para los procesos en que se tramiten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo ¿por qué tuvieron que hacer esta claridad? digamos que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo ustedes saben que una sentencia del Consejo de Estado se puede demorar en mil años en resolver la segunda instancia entonces dijeron como el código general entró a regir y también parte de su parte de lo dispuesto ahí se va por revisión a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la jurisdicción penal tuvieron que entrar a regular esto y decir vea el Consejo esto no aplica para la jurisdicción de lo contencioso administrativo entendamos que el Consejo de Estado no es un órgano de cierre como sea la Corte Suprema de Justicia sino que el Consejo de Estado es un órgano de instancia por lo tanto va a tener mayor congestión bien pero cuando comenzar a regir esta ley esta ley de acuerdo con su artículo 276 entró a regir a partir de su publicación en el diario oficial número 48 102 el 16 de junio del 2011 desde esa fecha fue que comenzaron a decir ustedes no importa qué haya pasado tienen un año contado a partir de esta publicación para ser por la sentencia de primera instancia o seis meses si ustedes ya tienen si estamos en segunda instancia para proferir sentencia si nos dejábamos pasar ese tiempo el juez o magistrado perdía la competencia para conocer ese proceso entonces con bien por lo tanto es a partir del 17 de junio de ese año que se potabiliza en los años tiempos que vamos a hablar con la expedición del código funeral con la ley 1564 de 122 de conformidad con el artículo 627 que nos habla de las vigencias entró a regir desde a partir desde la promulgación de la ley el inciso segundo del artículo 121 121 no que pena en el número del segundo del artículo 627 nos dice que el inciso que va a entrar a regir a partir de la promulgación es el inciso quinto el cual le da la posibilidad al juez o magistrado de prorrogar hasta por seis meses más la competencia para en primera o en segunda instancia que pasó con los otros artículos y esto se prestó para discusiones puesto que esto es una causa ustedes saben es una causa de inmigridad cuando un juez sigue actuando es una causa de casación cuando el juez sigue actuando sin tener competencia para realizar una falla entonces que pasaba que las personas que perdían el proceso encontraban en esta norma procedimental una razón para una causa para demandar en casación entonces lo que pasa es que el artículo 121 dice que entró a regir con el código general y la corte suprema de justicia en la sentencia sc16 426 de 2015 que es del 27 de novembro del 27 de novembro del 2015 el magistrado ponente Ariels Alasar Ramírez tuvo que decir vea veamos bien el código en el código dice que el único inciso que está vigente es el inciso quinto que es el que le permite al juez prorrepar su competencia los demás aún no están vigentes ¿y por qué? lo que pasa es que en el inciso sexto del 121 dice se presurre será nula del pleno derecho cualquier actuación que se haga después de que el juez o magistrado pierda la competencia automática antes de el código general con la ley 395 no se establecía esa sanción sino que únicamente se decía el juez o magistrado pierde la competencia para conocer el caso con el artículo 121 aparte de eso le metieron esa sanción si usted saca sentencia luego de haber perdido la competencia esa sentencia es nula de pleno derecho ¿bien? bien pero esa unidad de pleno derecho que se vino a adherir o se vino a agregar con el código general se convirtió en la manzana de la discordia en los tribunales y los juzgados porque no se sabía o no se sabe aún en el debate de estado vigente el último pronunciamiento que tuvimos fue el del aporte constitucional en la sentencia T 341 del 22 de agosto si no estoy mal del 24 de agosto del 2018 o sea hace un mes de un mes donde estamos discutiendo si esa nulidad del artículo 121 es una nulidad que se puede sanar o es una nulidad insaneable entonces traje varios pronunciamientos de la corte de la corte suprema de justicia en donde vamos a ver que no estamos de acuerdo entre ellos no se ponen de acuerdo los tribunales tampoco están de acuerdo en cómo se va a aplicar esta nulidad y por último vamos a hacer como una propuesta de cómo es que se debería aplicar esta nulidad del primer derecho o cuál sería la solución que le deberían dar los juzgados o los tribunales a la aplicación del artículo 121 del código general la primera sentencia que les traigo es una sentencia del 27 de noviembre del 2015 que es la SC 16 426 del 2015 el magistrado ponente ese es el doctor Ariel Sarazar Ramírez en esta en esta sentencia aún no estaba vigente todos los incisos del artículo 121 únicamente estaba vigente el inciso que le permitía al juez del magistrado rorrogar su competencia y él dijo vea como esto no está vigente pues no lo vamos a aplicar no hay nulidad pero si eso estuviese vigente digo lo siguiente y ahí fue que comenzaron a crear esta discusión hablo comillas si en gracia de discusión se considerara que tal circunstancia puede configurar un motivo de anulación aunque aún no haya entrado en vigor el inciso sexto del artículo 121 del código general del proceso habría que concluir necesariamente que no es de aquellas insubsanadas porque el único vicio relacionado con la falta de competencia del juez ya que por modo un dato legal reviste tal carácter que es el derivado del factor funcional según lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 del código del procedimiento civil de ahí que la determinada por ese criterio temporal la competencia determinada por ese criterio temporal en función de los casos establecidos para resolver las instancias del proceso es susceptible de saneamiento es decir si las partes no alegaban las nulidad eso ya quedaba saneado en ese caso la supuesta causa de nulidad habría sido convalidada por el recurrente quien no alejó la oportunidad esto esto es inmediatamente venció el término para decidir la segunda estancia y ni siquiera recurrió el auto es un auto del 25 de septiembre del 2012 mediante el cual el tribunal prorrogó hasta por seis meses más su competencia para proferir el parque entonces en esta primera sentencia y que va a venir a ser citada por las sentencias que le siguen en la Corte Suprema de Justicia se dijo esta nulidad se puede sanear si las partes no la alejan la segunda sentencia que les traigo es una sentencia del 18 de julio del 2016 el magistrado oponente es el doctor Fernando Giraldo Gutiérrez y en esta sentencia que se hizo se citó la parte que les acabé de leer de la sentencia del 2015 y aparte de eso se dijo abro comillas de todas maneras si para la época de los hechos era admisible el saneamiento por dictarse fallo en segunda instancia vencido el término de duración de los créditos en los términos de la ley 1395 de 2010 como estimó la corporación en la sentencia anterior es decir en esa sentencia se llevó en esa línea de que esta anulidad es saneable les traigo ahora un auto de el 10 de octubre de 2016 magistrado oponente magistrado sustanciador Ariel Salazar Ramírez y abro comillas y en todo caso aún si se considera que tal circunstancia puede configurar un motivo de anulación aunque aún no se hubiese entrado en vigor el inciso sexto del artículo 121 del código general lo cierto es que tal causarse convalido pues no es de aquellas insubsanables porque el único vicio relacionado con la falta de competencia después que por mandato legal reviste tal carácter es el derivado del factor funcional según lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 del código general de ahí que la determinada por ese criterio temporal en función de los plazos establecidos por las instancias del proceso es susceptible de saneamiento y el interesado no ha de buena nulidad en la oportunidad esto es inmediatamente feneció el término para decidir la segunda instancia por el contrario actuó profusamente antes de proponer entonces en este auto del 2016 seguimos bajo la misma línea de esa nulidad que es saneable si las partes no la leen bien siguiente sentencia desde el 14 de diciembre del 2017 magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta y en esta sentencia se dijo que el artículo 121 del actual compendio normativo contempla la sanción de nulidad únicamente para la actuación del magistrado a quien le fue asignado en el primer momento esta sentencia es muy importante porque nos hace leer el código y nos hace entender que la nulidad de la que hablamos es decir el tiempo de un año para procedir sentencia es para el primer juez que conozca o el primer juez magistrado que conozca en ese caso el tiempo de seis meses para definir la segunda instancia es para el primer magistrado o primer juez que conozca a esos que pasa que si yo pierdo competencia como juez o magistrado en segunda instancia que eso puede pasar se la van a pasar a mi compañero él es el que va a tener que conocer de ese caso y él es el que va a tener dice la norma él es el que va a tener que tomar la decisión sacar el fallo dentro de los seis meses siguientes ahora en esta sentencia se dijo la nulidad por no sacar el fallo dentro de esos seis meses siguientes aplicadas para el magistrado que conoce de primeras para el magistrado que tiene en segunda al que yo le paso al que va a conocer en segunda instancia de ese proceso no se le va a aplicar ninguna nulidad y él va a tener que sacar de eso dentro de un término razonable este caso es muy especial porque lo que pasa es que en segunda instancia se decretó una prueba de oficio que era una prueba de ADN entonces se demoraron ocho meses en entregar la prueba en esos ocho meses el magistrado que estaba conociendo de primeras perdó la competencia porque solamente de seis meses la pasaron al segundo y cuando cuando no salió a favor de los demandantes dijo bueno vamos a meter esta demanda de cansanción argumentando que el segundo magistrado que estaba conociendo de esa competencia entonces el artículo 21 del actual compendio normativo contempla la sanción de nulidad únicamente para la actuación del magistrado a quien le fue asignado en un primer momento el conocimiento del asunto y no para aquel a quien le fue remitido por pérdida de competencia inicial es decir la normal mención señala en cuanto al magistrado a quien le sea remitido el proceso por quien antecede la sala únicamente que tendrá un plazo de seis meses para fallar el asunto pero en modo alguno consabrá una sanción en consecuencia negativa en caso de que aquel se llegara a vencer por lo que no es dable de ser extensivo de la interpretación hasta el punto de aplicar la nulidad de pleno derecho a lo actuado por este segundo magistrado y dicen es que no lo podemos hacer porque puede que vuelva a pasar él tenía que decretar alguna prueba de oficio y se le pasan los seis meses es que seis meses es un tiempo bastante corto entonces estaríamos rotando entre este magistrado a este le pasa al otro a este le pasa al otro y volveríamos a lo mismo y es que no tenemos una justicia pronta efectiva bien la última sentencia en este sentido es la sentencia T 341 de 2008 el magistrado ponente es Carlos Bernal Pulido esta sentencia de 2018 esta sentencia es del 24 de agosto de 2018 bien que se dijo de esta sentencia en el preguntarle en comillas es es por ello que en la sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre el defecto orgánico al aceptar que el término previsto en el artículo 121 del código general del proceso para dictar sentencia de primera o de segunda instancia si bien implica un mandato legal que debe ser atendido en todo caso un incumplimiento meramente efectivo del mismo no puede implicar a priori la pérdida de competencia del respectivo funcionario judicial y por lo tanto la continuación de la causa de unidad de un derecho de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma no opera de manera automática en esa medida tendrá lugar la convalidación de la actuación judicial extemporánea en los términos del artículo 121 cuando lo que se pretenda sea la efectividad de los derechos reconocidos por una ley sustancial y la obtención de resultados normativos institucionales siempre dentro del marco de la garantía del plazo razonable y el principio de la alta procesada que se dijo acá lo sustancial va a primar sobre lo procesado entonces como así que vamos a hacer esperar a las personas tanto tiempo y encima de eso ya sabemos que el que va el que va a recibir eso de segundas va a tener seis meses pero que esos seis meses se pueden convertir en un año un año y medio dos años entonces no vamos a anular la sentencia no vamos a anular esa sentencia ahora en pronunciamientos de la corte suprema de justicia de este año el primero fue del 11 de julio del 2018 el magistrado ponente el doctor Ardolfo Quiroz Monsalvo dijo no dice que la citada regla si bien contempla la pérdida automática de la competencia no impunía la sanción de nulidad a las actuaciones que se adelantaron con posterior al crecimiento del plazo concluido del fallador para el delitivo aquí está hablando de la ley 1395 en esa ley 1395 no se contempló la nulidad esa sanción por demorarnos más del tiempo previsto lo que permitía predicar su saneabilidad es decir antes de entrar en la vigencia del código general esa nulidad se podía sanear diferente a lo que acontece en la vigencia del código general del proceso en la que sin duda se instituyó una nueva causa de invalidez y además con la particularidad de orar de pleno derecho lo que pasa es que antes no estábamos leyendo esta esta frasecita de pleno derecho que sólo se había contemplado en tratándose de la prueba obtenida con violación del debido proceso artículo 29 de la constitución la única nulidad que teníamos de pleno derecho era esa con el artículo 121 nos metieron otra nulidad de pleno derecho que es esta y es que ese tipo de nulidad al operar de pleno derecho surte efectos y necesidades de reconocimiento de suerte que no puede recobrar fuerza ni siquiera por el paso del tiempo o la inacción de las partes de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o saneamiento esto como es una nulidad de pleno derecho no lo vamos a poder sanear a pesar de que las partes se hayan guardado sin eso que no lo hayan alegado de las consideraciones precedentes llevan a la sala y aparte de eso dice como nosotros sabemos que allá en el tribunal tal están diciendo tal cosa que es saneable que en el que el juzgado tal dice que esto es saneable digo aquí vamos a acabar con esto y se supone que la corte suprema tiene la función de unificar esa jurisprudencia entonces dice las consideraciones precedentes a lo que se había dicho antes llevan a la sala a recoger todos los precedentes que en sentido contrario lucharon previamente al considerar que la postura aquí expuesta es la más acorde a lo conservado en el ordenamiento jurídico específicamente en el artículo 121 del estatuto procesal de ventas nosotros sabemos que en sentencias anteriores habíamos dicho corto supremo de justicia que esto era saneable ahora recogemos todos esos precedentes y decimos que esto es insaneable en la sentencia del mismo magistrado a los doy kilos no salvo del 22 de agosto del 2018 además de copiar y pegar porque si ustedes la leen es copia y pega es exactamente lo mismo además de decir lo anterior se agregó de existir dilación expuesta por los demandantes del juicio criticado se recuerda que los asuntos en los que los intervinientes dilaten el proceso con maniobras de distinta índole el juez debe utilizar todos los poderes de ordenación y corrección que le otorga el código general en los artículos 42 y siguientes para sanear tales conductas que pasa que es que vamos a tener casos en donde las mismas partes van a utilizar ese derecho de defenderse de proponer incidentes de nulidad para que se pase el tiempo y los jueces magistrados pierdan su competencia la que tenemos un tiempo muy corto entonces dice eso que por eso eso va a ser saneable y le recuerdo a usted señor juez magistrado que usted tiene el poder y usted debe utilizarlo para vamos que parar dichas conductas de las partes bien el último fallo que está es un fallo del 10 de agosto de 2018 y este fallo no es un fallo de porte supremo es un fallo del tribunal superior del distrito judicial de Bucaramanga ellos tenían este problema les llegaban muchos recursos de apelación entonces dijeron vamos a hacer una sala plena vamos a reunirnos a todos los magistrados y vamos a preguntar esa nulidad para usted es saneable o es insaneable que fue lo que ellos dijeron vea esa nulidad no es saneable no es no es ni saneable y tampoco es saneable sino que esa nulidad de pleno derecho es inconstitucional ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a aplicar la excepción de inconstitucionalidad porque eso está vulnerando el derecho al acceso a la justicia de las personas y aparte eso está vulnerando el derecho a la igualdad y vamos a vamos a inaplicar ese nombre para ese caso en concreto si sabe que si la corte constitucional luego el estudio de sentencia de constitucionalidad no de tutela en sentencia de constitucionalidad dice algo diferente pues vamos a aplicar lo que llega a la corte constitucional la última palabra la va a tener la corte constitucional pero nosotros aquí todos los magistrados en sala plena para nosotros eso es inconstitucionalidad inconstitucional y por tanto aplicamos la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar esa nulidad bien entonces ¿cuál es la postura? tenemos que les traer otro yo comparto la postura del tribunal de Bucaramanga debería inaplicarse no más una sola palabra que es la nulidad de pleno derecho dejar esa nulidad sanable porque ustedes sabrán que vamos a esperar mucho por una sentencia entonces podemos esperar hasta un tiempo de 30 meses contando ese artículo 121 del código general y si eso se nos va a un segundo magistrado o segundo juez que va a conocer de ello el juez no va a estar atado con ese tiempo ya sabemos que no hay nulidad y la finalidad que quería el juez y el legislador con establecer la nulidad si nos pasábamos del tiempo se va a ver perdido entonces en el concepto que nosotros traemos a cabo hoy decimos se debe inaplicar por inconstitucionalidad esa palabra del pleno derecho ¿vale? muchas gracias a todos por la invitación doctor Józmos muchísimas gracias muy bien continuará uno de nuestros profesores más queridos y más colaboradores uno de nuestros profesores más queridos más calificados y sobre todo más más apreciados por quien les habla el profesor Javier Vaquero el profesor yo a todos los aprecio pero entonces pues debo hacer la presentación del profesor Javier Javier Gildardo Vaquero Pachón él es profesor de ustedes seguramente en las cátedras de teoría general del proceso de procesación en general y de mecanismos alternativos de solución de conflictos Javier es abogado de la Universidad Católica de Colombia es especialista en derecho administrativo especialista en derecho constitucional y especialista en derecho procesal los tres posgrados de la Universidad de Rosana entonces es una persona que ustedes conocen muy bien conocen de sus altísimas calidades académicas le ruego el favor de que le coloquen mucha atención y profesor Javier en los auditorios todos buenos gracias doctor buenas noches escuchan los de atrás si me están escuchando bien muy bien creo que soy conocido acá o he sido docente por lo menos del 90% de las personas que están acá ¿cierto? veo las caras con los pies eso me alegra mucho efectivamente les voy a hablar sobre el rol del funcionario judicial en el proceso básicamente es la verdad o para qué está instituido el juez o cuál es la verdad que debe buscar el juez al interior del código general del proceso en general en el código o en el proceso entendiendo y dejando claro estudiantes cuasi abogados graduandos eso suena bien ¿cierto? que efectivamente ¿qué? que el código general del proceso se le dice se le da la denominación del código general del proceso porque derogó ¿cuál? el código de procedimiento civil pero no es otro sino básicamente otro nuevo código de procedimiento civil que se le da la carácter del código general del proceso pero regula como ustedes lo han visto solo temas civiles ¿cierto? ¿por qué? porque para el penal para el administrativo para los demás procedimientos tienes un procedimiento especial ¿cierto? muy bien entonces bajo esa concepción tenemos que la verdad que de buscar el operador judicial al interior del proceso se divide básicamente en dos corrientes el activismo judicial y el garantismo judicial y entonces para tratar de entender esto tenemos que entender que tratar de establecer la ideología o los fines que tuvo el legislador para establecer el código general del proceso ¿y qué es eso tan novedoso que no teníamos en el código de procedimiento civil que tenemos ahora en el código general del proceso? y básicamente esa ideología que se tuvo en principio o la más importante es que la descongestión judicial y la agilidad judicial por eso el docente que me precedió estaba hablando de qué de los términos establecidos básicamente o términos que se le imponen al funcionario judicial para fallar una causa contados a partir de cuándo de que se ha notificado el autoemisorio mandamiento ejecutivo de pago según sea el caso hasta el momento de dictar el fallo y efectivamente de la juiciosa exposición que hizo el docente que me precedió se establece que que efectivamente se llegó a ese fin por qué sentido se llega a ese fin porque efectivamente no se tenía o en el código de procedimiento civil existían procesos muy largos él habló efectivamente que esto no opera para el administrativo en el entendido de que en el administrativo son términos más largos es más la vida profesional de un abogado se dice que son dos procesos administrativos ¿sí o no? eso es básicamente ordinariamente se dice muy bien no así para el civil o código general del proceso ahora bien partiendo de esa base de esa ideología entonces también se establece en esa ideología lo siguiente y es ¿por qué entonces se dota al interior del código general del proceso de tantos poderes al funcionario judicial ¿para qué? para fallar o buscar ¿buscar qué? ¿cuál es la verdad que debe buscar el funcionario judicial al interior del proceso? ¿cierto? si está instituido para fallar y buscar la verdad verdadera ¿cierto? porque se dice que sí y sólo así se hace justicia o está instituido para fallar y buscar solamente por la verdad material o una verdad que denominamos forense básicamente es la verdad que se encuentra en el proceso y esa verdad que se encuentra en el proceso ¿quién la aporta? pues las partes ¿cierto? con sus pruebas ¿a quién en principio le corresponde probar el supuesto derecho que pretende? al demandado ¿cierto? y si estamos en reconvención ¿a quién? al demandado cuando estamos en demanda de reconvención como aparenten estos muchachos te apuesto que querían con quien vieron teoría general del proceso aprobatoria está ganando aquí entonces estoy ganando en urgencias a él muy bien y entonces efectivamente teniendo en cuenta eso esa es la corriente ahora bien este activismo judicial y el garantismo judicial se nutren ¿de qué? del caldo de cultivo establecido en dos sistemas procesales que tenemos un sistema de carácter inquisitivo y un sistema de carácter dispositivo acusatorio el inquisitivo básicamente viene de qué corriente establecía que el juez básicamente era juez y para ¿cierto? porque el juez inclusive teníamos un código de procedimiento penal anterior que era el sistema escrito que era la ley 600 del 2000 porque se decía que era un sistema inquisitivo se decía que era sistema inquisitivo porque la Fiscalía General de la Nación era la que iniciaba la investigación y una vez iniciada la investigación podía básicamente citar de forma automática interrogatorio o indagatoria al reo o para ese momento al que iniciaba si este no quería comparecer le podría librar orden de captura ¿para qué? para traerlo y entonces lo traía a la fuerza y en consecuencia lo traía le nombraba un abogado si este no tenía le nombraba un defensor de oficio que para ese momento se determinaban así y en consecuencia absolvía la diligencia de la indagatoria en ese entendido fíjense que si no convencía al fiscal en las respuestas de la indagatoria le libraba o le resolvía situación jurídica ¿y cómo era resolver la situación jurídica? básicamente desdejándolo o privándolo de la libertad ¿cierto? en establecimiento carcelario o si el fiscal veía bien le podría conceder el subrogado a la detención domiciliaria en ese entendido dicen que la fiscalía era juez y para hoy los que están ya adelantados o han visto los procedimientos penales ¿la fiscalía tiene esas facultades? la fiscalía es una parte y otra parte es la defensa ¿quién es la facultad hoy en día para deliberar una orden de captura? el juez ¿qué clase de juez? juez de control de garantías que es el juez de carácter constitucional esta es básicamente la característica del sistema procesal inquisitivo a diferencia del dispositivo acusatorio que es el que tenemos hoy en día y es el que reina y las características de ese sistema de dispositivo acusatorio ¿cuáles son? básicamente que el juez es un tercero neutral ¿cierto? que aparte de eso las partes son las que deben probar el supuesto de hecho que pretende como se los enseñó su profesor de probatorio ¿cierto? y entonces en ese entendido las partes son las que deben llevarle el convencimiento al juez si quieren que el juez le falle en favor sus pretensiones hablando de civil y en penal ¿quién tiene la pretensión penal hablando de básica ordenante en penal ¿quién la tiene? la fiscalía como titular de la acción penal ¿cierto? él tiene la pretensión penal y tiene la carga probatoria y argumentativa de romper la presunción de inocencia de la persona que efectivamente lleva a un juicio y en ese entendido es más él podría el reo en el código de procedimiento penal puede asumir su defensa totalmente pasiva es decir quedarse quieto y la fiscalía tomar total actividad si aún así la fiscalía con toda la actividad no logra cortar pruebas suficientes para derrubar la presunción de inocencia ¿qué debe hacer? absorber ¿absorber por qué? en principio para ese caso será inclusive existir una duda de carácter de carácter razonable ¿cierto? sería por el inúmero pro reo ¿qué dice el inúmero pro reo? la duda que se genere de carácter razonable que se genere al interior del proceso será tomada a favor del reo muy bien en ese entendido fíjense que el sistema dispositivo y o acusatorio tiene las características ahora sí de estas dos corrientes de estos dos sistemas del sistema inquisitivo el dispositivo acusatorio que reina hoy en día se nutren estas corrientes que reinan hoy en día es decir la forma como debe fallar el funcionario judicial y la verdad que debe buscar al interior del proceso y en ese entendido la primera consiste en el activismo judicial ¿qué nos dice el activismo judicial? el proceso se concibe como un medio de investigación pero un medio de investigación para llegar a la verdad pero no de la verdad formal que el mejor del proceso sino una verdad real o material o la que muchos llaman verdad verdadera por lo tanto si ese es el cometido que inspira el proceso judicial el juez portador de los fines del estado debe ser dotados de todos los poderes para llegar a esa verdad verdadera y entonces uno de esos poderes se encuentra en el artículo 170 del código general del proceso y el artículo 170 del código general del proceso nos dice el juez deberá decretar pruebas de oficio ¿cierto? dice pero posteriormente en el artículo dice si y solo si las considera necesarias porque hay un hecho que no se encuentra debidamente acreditado ¿cierto? muy bien hay esta corriente activista tiene o va en contra de los principios constitucionales que conocemos si el juez tiene la facultad o la obligación de decretar una prueba de oficio díganme relación con alguna de las partes ¿cierto? pero si al momento de decretar la prueba de oficio no es básicamente tomar parte ¿sí o no? ¿cierto? es básicamente lo que buscan el activismo judicial los que son activistas o los funcionarios que son activistas indican no ¿por qué? porque solo en busca de la verdad verdadera es que se hace justicia que son los fines del legislador y yo en mis clases y hoy les pregunto ¿qué es justicia? ¿qué es justicia? ¿qué es justo? ¿concepto de justicia? darle a cada cual darle a cada cual a lo que le corresponde y darle a cada cual a lo que le corresponde si se hace justicia cuando el juez decreta pruebas de oficio o por el contrario darle a cada cual a lo que le corresponde es darle los términos a cada parte para que aporten sus pruebas y darle la misma oportunidad a cada parte ¿cierto? cuando a Jesús le preguntaron los que son católicos es justo dar tributos al César ¿qué respondió? y respondió ¿qué es justicia? no pudo ese man ahora vamos a poner nosotros ¿cierto? y en ese entendido el concepto de justicia es totalmente subjetivo entonces en ese entendido básicamente se llega a la justicia a la verdad o sea es justo dándole los términos a cada parte que es lo que indica la siguiente corriente el activismo judicial entonces ¿qué establece? en el proceso se concibe como un medio de investigación ¿un medio de investigación para qué? para buscar la verdad y qué tipo de verdad real o material es decir la verdad verdadera el juez entonces en ese entendido es dotado de todos los poderes para cumplir con los fines del Estado ¿cuáles son los fines del Estado en el proceso? para la sarmonía social y acceso a la administración de justicia que eso conlleva a evitar que se tome justicia por propia mano ¿cierto? para eso se establece un juez de la República en virtud del contrato social etcétera porque es un tercero que está llamado a qué? a resolucionar los conflictos muy bien siguiente a diferenciar del garantismo judicial el garantismo judicial ¿cómo concibe el proceso? el proceso se concibe como un método de debate y para esta corriente no es que no interese la búsqueda de la verdad sino que el fin del proceso es la resolución de un conflicto o la resolución de la incertidumbre del derecho que le ponen las partes a su consideración de esta visión garantista o dispositiva el proceso no es el escenario adecuado para llegar a la búsqueda de esa verdad ya que en el proceso solo se puede llegar a una verdad forense y la verdad forense es la que aportan las partes soportadas en elementos materiales probatorios evidencia física e información legalmente obtenía o pruebas ¿cierto? muy bien siguiente el garantismo judicial entonces también denominada liberal o dispositiva el proceso se concibe como un método de debate ¿para qué? para resolver un conflicto ¿con qué fin? para una verdad forense la verdad que surge del proceso y entonces el juez tiene poderes limitados y las partes participan más activas en ese entendido entonces el juez tiene poderes limitados porque ahí el juez le está vedado decretar pruebas de oficio ¿por qué? porque él es un tercero neutra las partes tienen su oportunidad procesal constitucionalmente otorgada ¿para qué? para ejercer su derecho de defensa y por el otro lado su derecho de acción y garantizar el acceso a la administración de justicia y las partes naturalmente tienen esa facultad y tienen esa obligación además entonces en conclusión hoy en día podemos encontrar jueces de carácter de corte garantista y de corte activista ¿por qué? porque el código general del proceso lo permite y lo permite o los sistemas o los procedimientos lo permiten tanto el civil como el penal ¿por qué? en el civil en el artículo 170 por ejemplo se establece que el juez deberá decretar pruebas de oficio pero posteriormente dice si, solo si considera que hay un hecho que efectivamente se encuentra ausente de prueba o huérfano de prueba y si es garantista entonces el juez dirá si, yo debo decretar pruebas de oficio pero si solo si veo la necesidad ¿cierto? ustedes indicarán y tomarán el corte ¿cierto? ¿por qué? porque hoy en día se permiten los dos en penal ¿cómo funcionaría ello? los que son penalistas o los que quieren ser penalistas o los que tienen ese sueño de ser penalistas y entonces ¿cómo funciona el juez en penal si nunca nunca la cochina puede decretar pruebas de oficio nunca pero el juez ¿cómo podría tomar un corte garantista o activista en penal? porque tiene la facultad de realizar preguntas aclaratorias a los testigos y entonces en ese entendido pero es facultativo suponiendo que fiscalía interrogó posteriormente contrainterroga defensa ¿qué pueden decir acá? ustedes han tenido docentes de la fiscalía y han tenido docentes de la defensa ¿cierto? si estamos en fiscalía pues el fiscal el docente de fiscalía va a poner al fiscal como el rey y si estamos en defensa el defensor va a poner al defensor como el rey ¿cierto? cada quien defiende su parte ¿yo soy defensor o fiscal? defensor soy defensa ahí es donde se ejerce realmente el derecho y entonces en ese entendido si la fiscalía realiza las preguntas al testigo y se quedó corta en lo que quería aprobar con el testigo y defensa el contrainterrogatorio la facultad o el fin es que restarle credibilidad o refutar el testimonio ¿cierto? y si entonces tiene una defensa más hábil pues naturalmente con ese testigo de acuerdo a las respuestas que otorgó la defensa del contrainterrogatorio pues tumbó lo que la fiscalía había creado si el juez en ese entendido es activista dirá tengo preguntas aclaratorias y si tiene preguntas aclaratorias pues la realizará básicamente arreglándole el encaminado alguna parte y si el juez es garantista que dirá no tengo preguntas aclaratorias ¿cierto? esto es principio de igualdad de armas y en consecuencia el juez no está establecido para suplir la deficiencia de las partes las partes están en igualdad de condiciones y tienen los mismos términos etcétera y en consecuencia ustedes son las que tienen que probar el supuesto hecho ahora bien en penal los jueces en virtud del activismo si es un poco más favorable ¿por qué? porque se advierte que si existe por parte del iniciado imputado acusado según la etapa de la que nos encontremos que la defensa se encuentra o no se encuentra capacitada el juez puede declarar de una vez la suspensión del proceso y solicitar que se cambie al defensor porque o que éste se prepare de mejor forma porque su negligencia afectará de forma lesiva los intereses del reo porque ahí sí se determinan derechos fundamentales no así en los demás sistemas en las demás ramas del derecho porque en las demás ramas del derecho ¿qué es lo que se determina? derechos que todo se lleva al tema económico ¿si o no? muy bien entonces eso era lo que quería dejarles un poco ¿para qué? ¿para qué generar el sentido o excitar el sentido crítico de cada uno de ustedes ¿cierto? básicamente es para qué para analizar si el juez debe fallar de forma activista o de forma garantista ¿listo? muchas gracias bueno muy bien profe Javier muchísimas gracias por esa maravillosa exposición bueno muy bien llegó el plato fuerte le dicen le dicen de cariño le dicen de cariño el niño prodigio del derecho procesal es una expresión de afecto de admiración y de mucho respeto que siento por un gran colega y un gran amigo como el doctor Miguel Iván el profesor Miguel Andrés Iván es abogado ingresado en la Universidad La Gran Colombia conciliador en derecho especialista en pedagogía y docencia universitaria con maestría en justicia y tutela de los derechos con énfasis en derecho procesal de la Universidad Externado de Colombia además como lo indicamos es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal es docente universitario en programas de pregrado y posgrado es litigante y consultor y muy seguramente muy conocido por ustedes uno de nuestros docentes más queridos y más calificados así que profesor Miguel el auditorio es todo suyo bueno entonces buenas noches ¿cómo se encuentran? un cordial saludo a todo el auditorio que nos acompaña a la mesa principal que nos acompaña también en esta noche a la doctora Maya por la gestación de estos espacios académicos siempre productivos para el estudio del derecho procesal para que nos quitemos esa tara mental de que el derecho procesal es un derecho obsoleto es un derecho de personas de avanzada edad o de jóvenes con pensamiento retrógrado para que nos quitemos esa tara que existe respecto de que el derecho procesal es un derecho complicado y no por el contrario que los que han tenido la oportunidad más bien con los cuales yo he tenido la oportunidad de obtener clase nos hemos dado cuenta que es un derecho lógico que es un derecho sencillo pero que es un derecho exigente y que requiere disciplina y estudio básicamente esa es la aclaración preliminar invitándolos a que este no sea el único espacio que se sigan generando para que sigamos en ese estudio que sigan estudiando como el doctor ¿cierto? para que se animen y vengan acá para que nos perfilemos y empecemos a sacar todas esas dotes académicas y oratorias que todos seguramente ustedes tienen y de las cuales muchos conozco porque también afortunadamente tienen la oportunidad de darles clase a gran mayoría de los que están hoy acá bueno entrado ya en materia con esas con esas que me precedieron ¿cierto? de esa excelencia pues yo básicamente voy a hablar acá de los temas muy puntuales yo soy de la teoría que dice que una ponencia o tiene y más en el breve tiempo que contamos o tiene fondo o tiene extensión teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que nos acompañan son estudiantes de pregrado hoy quiero sacrificar un poco de fondo esperando que lo profundicen ustedes para ver algo más de extensión quiero que veamos de hecho me meternos de ahorita algunos aspectos controversiales novedosos o que no son tan novedosos en algunos pero sí hace pocos reconocidos por muchos estudiantes incluso por muchos juristas ya entonces quiero que hagamos un recuento legislativo más bien que es la idea de estas formadas de actualización de actualización del derecho procesal para que ustedes estudiantes tanto en el primer semestre como en los últimos semestres para los del primero que se vayan entusiasmando al estudio del derecho procesal y los de los últimos semestres dar temitas varios que de pronto ¿por qué no les pueden servir para temas de investigación para sus futuras tesis y demás listo muy bien ah bueno pero antes de eso también en un pequeño acto de indocilidad y de rebeldía académica no puedo dejar de pronunciarme respecto a las excelentes ponencias que me precedieron dándole una consecuencia crítica acudiendo a esa solicitud de excitación analítica que tiene el doctor Maquero dándole más de dos minutos a cada una de las ponencias que se presentaron la del doctor excelente muy buena un muy buen recuento histórico siempre les digo a ustedes es fundamental el estudio de la historia para poder comprender las instituciones como tal y quisiéramos ver en una próxima oportunidad hablándonos más de la implementación práctica de lo que es el juramento estimatorio en estos auditorios el doctor Mateo gracias por su valiosa intervención también pero yo sí quiero ir mucho más allá quiero ir más allá en el sentido de que no basta con que nosotros en una ponencia de estas nos quedemos estudiando y eso es un trabajo invaluable ese recuento jurisprudencial que el doctor hizo y fue muy muy excelente pero que nos quitemos un poco de esa discusión que nos han querido presentar y acá citó un poco de las palabras de la mesa principal del Congreso de Derecho Procesal del Congreso Internacional de Derecho Procesal que se presentó en septiembre en la ciudad de Cali hace apenas un mes la doctora de unos que fueron a ese congreso incluso como ponentes y fue la primera vez que la Universidad Republicana estuvo representada en un evento de esta calidad y manifestaban los mismos redactores del Código General del Proceso específicamente el doctor Marco Antonio Álvarez magistrado que debíamos dejar atrás ese tema de la discusión si hay una discusión planteada a los jueces en materia civil familia comercial agrarianos pusieron un término de duración para el proceso que será de un año prorrogable para seis meses en primera instancia y en segunda instancia de seis meses también prorrogable por seis meses pero vámonos más allá todo se me hizo por esa palabrita de toda actuación posterior autoprovido o sentencia será nula de pleno derecho ¿qué es eso de pleno derecho? eso de pleno derecho es saneable o es insaneable y se empezaron a presentar las teorías y es que las nulidades insaneables son taxativas y las encontramos después del artículo 133 en adelante pero es que si decimos que es saneable es como si fuéramos con una prueba de visita también es saneable una prueba obtenida a través de tortura que dice que es pleno derecho si dijéramos que es saneable la del 121 podríamos decir que era decir también que esa nulidad es saneable son tipos de discusiones que se empezaron a generar muchas de ellas de pasillo de juzgado pero el tema va más allá no nos quedemos en mirar si hay nulidad o no mejor pongámonos a pensar tanto litigantes como jueces en que el sistema jurisdiccional colombiano no puede funcionar en ese tiempo y que si los jueces dictan sentencia en el tiempo que la ley les da no tendríamos motivo alguno para plantear este tipo de discusiones si los jueces dictaran las sentencias en el año que la ley les da prorrogable los 6 meses no tendríamos por qué plantear la discusión si la nulidad se genera es saneable o no es saneable y esa es la invitación otro aspecto importante respecto de eso y es decir que cuando los redactores del código del proceso trajeron esa figura acá no es una figura que nos hayamos inventado es una figura que ya se presentaba en países como Uruguay como Chile como Argentina y en los cuales se recogió en Perú incluso y se decía cuánto les duran a ustedes los procesos allá en sus países y con pena decían no llegan a durar 14, 15, 16 meses y nosotros nos tapábamos la cara y decíamos si les contáramos cuánto duran en Colombia hace dos meses aproximadamente en el aniversario del código general del proceso aquí en la biblioteca de Luis Ángel Arango organizada por el Ministerio de Justicia presentaron las primeras estadísticas las primeras estadísticas dicen decía el pretería del doctor Bartolomí que cuando hay una estadística es una mentira pero más allá de eso las estadísticas nos demostraban que por lo menos acá en Colombia los procesos en primera instancia en primera instancia desde la aplicación del CGP aplicación práctica que entra en vigencia no 2012 cuando se promulgó sino 2016 que fue el que entró a regir se están promulgando se están promulgando sentencia en un término que oscila entre los 7 y los 8 meses y he visto y he tenido la oportunidad de hablar con colegas con litigantes y demás y nos damos cuenta que efectivamente es así hay algunos que dicen no es que dura mucho más porque no están leyendo bien el código es que su término de duración no es desde que usted le mata desde que radica ya en reparto y le da la agita cual fue el que le tocó el juez que le tocó no su término de duración es claro el código diciendo que empieza a contar desde la notificación de la parte demandada de la parte demandada porque se entiende que es desde ese momento que como se dicen las cátedras de Hechos traba la litig donde hay proceso antes de la notificación no hay proceso es desde ahí que se debe contabilizar frente a eso surgieron un tránsito de inquietudes y que pasa cuando son varios demandados cuando hay un litig consorcio sea necesario o asignar el facultativo eso también ya quedó zanjado diciendo pues el último de los demandados porque si usted notifica el último de los demandados no está notificada la parte demandante les digo yo siempre ¿cuántas partes hay en un proceso? dos demandante y demandado lo que pasa es que en cada parte puede haber una pluralidad de sujetos procesales lo que constituye un litig consorcio y yo no sé si voy a ir más bien pero entonces es una invitación más bien a que como abogados y tirantes o como jueces tratemos de superar esa discusión y empecemos a hacer que el aparato jurisdiccional funcione de manera correcta respecto de la ponencia del doctor Vaquero de importantísima trascendencia más en nuestro país cuando estamos acogiendo una nueva postura procesal por lo menos en materia civil y ese debate está muy planteado y por eso se dice que es a través del debate crítico que se llega al conocimiento está bien que unos tengan la teoría garantista otros que tengan la activista yo soy más pajartista y digo más tibio y digo seamos más eclécticos seamos más eclécticos el prueba y me baso en ese básicamente el P en contra perdón que le viene al activismo es que el juez cuando decreta una prueba de oficio está necesariamente beneficiando a una de las parres en varios congresos ya se ha debatido el tema y se llegó a una conclusión que me gusta mucho y que la dejo de presente para los que la quieran compartir o no acuérdese que no hay verdades absolutas en el derecho siempre y cuando usted las argumente con respeto ¿listo? y es que cuando el juez decreta una prueba de oficio no lo hace para beneficiar a ninguna de las partes así sepa él de pronto a quien va a beneficiar lo hace con la finalidad de beneficiar a la verdad como decía el doctor verdadera a la verdad real a la verdad como les dije en los deprobatorios del cartagenero la verdad la verdad verdadera la verdad real el juez no le importa a cual de los dos va a beneficiar y quien se encuentra la verdad real y respecto al garantismo efectivamente ellos dicen no lo importante es dar una igualdad de armas pero yo hice algún llamado para que no nos olvidemos yo siempre defiendo mi derecho procesal y mi derecho procesal pero no podemos olvidar que el objetivo del derecho procesal sin importar la disciplina es la efectivización de los derechos sustanciales ese derecho subjetivo y si usted tiene un derecho sustancial un derecho subjetivo me parece mucho más idóneo un proceso que le garantice si no entendí lo que garantice una búsqueda de la verdad real pero muy muy interesante también y ahora si llego yo a lo mío tocando temas muy neurálmicos lo que les digo para que ustedes los piensen los busquen en sus códigos generales del proceso los subrayen y los vayan analizando ustedes el primero de ellos es el tema que tenemos un libro con el 121 de la prorrogabilidad y la improrrogabilidad de la competencia y de la jurisdicción artículo 16 del código general del proceso en sus clases tanto de teoría del proceso como el proceso civil general y demás uno de jurisdicción competencia todo el cuento y ahora ustedes lo estudian porque el derecho es completamente autoridad y no hay excusa para decir que eso no lo vi vimos que hay los factores para determinar la competencia que hay un factor objetivo subjetivo funcional territorial conexida bla 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 pero hay dos que nos interesan o no importan mucho al código general del proceso es el factor subjetivo y el factor funcional entendiendo ese factor subjetivo como aquel que tiene que ver con qué con la calidad del sujeto que actúa como parte el ejemplo que yo siempre les ponía un agente diplomático procesos que vencen sobre agentes diplomáticos teniendo en cuenta la inmunidad jurisdiccional que tienen los conocerá quién la sala civil de la corte suprema de justicia por el factor subjetivo ellos son los jueces competentes por el factor funcional teniendo en cuenta o atendiendo al tema de las instancias quién es el juez funcional competente para conocer una operación el de primera o el de segunda instancia el de segunda instancia ¿usted le podrá tramitar un juez de primera instancia una operación? no, no es competente ¿qué? funcional no es el competente funcional el código es claro entonces en este aspecto diciéndonos siempre que usted litigante partes o usted juez de oficio se dé cuenta que en el proceso hay una falta de competencia y esa falta de competencia o jurisdicción sea por el factor subjetivo o el funcional usted deberá declarar su falta de jurisdicción o su competencia y debe remitirle el asunto al juez competente ahí no hay cambio ahí no hay cambio el cambio donde está que nuestro anterior código nos decía declarar a la falta de jurisdicción o competencia y se declara la novedad de todo lo actuado el nuevo código que nos dice no señor todo lo actuado conserva validez y toda actuación posterior a la declaración de falta de jurisdicción o competencia será nulo ¿listo? es un gran avance ¿por qué? porque en el anterior código habían abogados ciertos unos no sé qué para nadie que utilizaban maniobras dilatorias y era esperarse agazapados en todo el proceso y al final señor juez alzar la mano y decirle aquí hay una unidad usted no es competente por el factor subjetivo o por el factor funcional y nos acaramba yo ya iba a dictar sentencia declara la unidad de todo lo actuado y vaya y vuelve de mano o más bien de remito al juez competente donde seguramente su acción ya estará incluso caucada o su derecho prescrito ¿listo? entonces la novedad digamos el tema interesante que va en progresa efectiva entre los derechos sustanciales es que el juez declara su pérdida de competencia de jurisdicción revite al juez competente y el nuevo sigue conociendo el asunto común y corriente claro algunas precisiones técnicas que se quedan por fuera pero por la hora del tiempo no las puedes poner pero los invito a que lean muy bien ese artículo 16 otro aspecto que me parece muy importante y tema muy novedoso también en el CGP para que lo estudien no tan novedoso ya tiene unos antecedentes históricos pero no me voy a avanzar en ellos es el tema de la sentencia anticipada la sentencia anticipada regulada en el artículo 278 del código general del proceso el código general del proceso nos empieza en ese artículo 278 nos habla de las providencias del juez autosentencias bla 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 pero en la parte final nos dice que el juez podrá incluso deberá dictar sentencia anticipada en tres casos no se les olvide en tres casos y les puede pasar la aplicación práctica de derecho la práctica coherencia primera cuando las partes se lo soliciten de común acuerdo cuando las partes se lo soliciten de común acuerdo señor demandante señor juez hemos hablado aquí antes de la audiencia con mi contraparte y nosotros pues queremos una sentencia rápida vemos que usted ya tiene todos los fundamentos prácticos y normativos suficientes para dictar la sentencia queremos obviar el resto de práctica de ruedas se lo solicitamos por favor quítenos una sentencia anticipada el juez debe hacerlo segundo caso cuando no hayan más pruebas por practicar si no hay más pruebas por practicar el juez puede suceder a dictar la sentencia anticipada y tercer caso el tercer caso tiene cinco casos cuando se encuentre probada en el proceso sin importar el momento se ha iniciado terminando el proceso si el juez se encuentra probada la caducidad la prescripción la falta de legitimación la transacción ¿lo que falta? la falta de legitimación ¿ya lo había hecho? la cosa juzgada la cosa juzgada esas son las cinco causales de dictar una sentencia anticipada según el código general ¿cuál es la finalidad de la sentencia anticipada? precisamente la celeridad de efectivizar ese principio del derecho procedimental y el derecho procesal que habla de la celeridad que el proceso termine de manera rápida hay que entender que el proceso para los abogados puede que sea algo normal algo típico pero las partes para las partes el proceso muchas veces significa un trauma las partes no están acostumbradas a acudir al proceso y usted ve a los más valientes y a las más valientes que cuando les toque el detestido haya los que usted temblando ¿cierto? los ve rojitos los ve sudando cuando el juez le dice 5 a 6 4 y nada más que la verdad y empieza porque para ellos es un trauma la idea del código general del proceso es también ayudar a la desconexión judicial a través de herramientas prácticas como la sentencia anticipada frente a eso se generó y eso nos ven y dan contarles el artículo esa no es la idea sobre eso se presenta una discusión muy importante y es según el código general del proceso la sentencia se debe dictar de manera hora inmediatamente se escucha entre los alegatos de conclusión máximo lapso de dos horas o si no entre los diez días siguientes por escrito esa es la regla general las sentencias deben ser horales pues se presentó una duda frente a esto y se dijo la sentencia anticipada se puede dictar de manera escrita o tiene que ser de manera oral y uno diría pues según el estudio taxativo o dispositivo como tal diríamos que debe dictarse oral ¿si o no? sin embargo ¿qué pasa cuando el juez encuentra aprobada desde la presentación de la demanda incluso? que hay una caducidad que hay una falta de legitimación ¿será necesario que el juez adelante todo el trámite y convoque audiencia inicial audiencia de instrucción de juzgamiento y se trata de un proceso verbal escúchale gatos de conclusión para decirles que practique pruebas y para decirles aquí no había falta de legitimación no es un desgaste para el aparato jurisdiccional apoyados en este ejemplo y en muchos más que no les voy a poder traer en este momento se ha dicho que la sentencia anticipada también se puede dictar incluso por escrito sin necesidad de que se haya practicado ni siquiera una audiencia una audiencia presenta usted su demanda yo no doy cuenta de la falta de legitimación de la prescripción de la caducidad de la transacción lo que sea y usted doctora contesta la demanda presenta su contestación y me excepciona una transacción y me la aporta como prueba documental yo pues si veo que efectivamente ese asunto ya fue transigido si hubo con una cosa juzgada también puede ser puedo dictar la sentencia anticipada ¿listo? no se haga raro si usted llega a su práctica de pruebas y le dice le sugiero que les dicte sentencia anticipada ¿les parece? puede ser ¿listo? muy bien otro aspecto para que tengan en cuenta la sentencia que se dicta en equidad saben ustedes que el juez puede hacer pronunciamientos tanto en derecho como en equidad o con las sentencias de equidad pues en virtud del artículo 321 las sentencias que se dicten en equidad no tienen apelación no les procede el recurso de apelación despidas y un día llegan en el despacho y les dicen bueno doctores yo veo acá que el problema no es tan de eso yo podría fallarles en equidad de acuerdo a lo que veo en la demanda en la contestación ¿usted es libre de tomar la decisión? ¿usted? la que usted desee de acuerdo como litigante como defensa pero siempre tenga en cuenta que si de pronto es un procesito de mayor cuantía que tiene segunda instancia por unos tantos de cientos de cientos de millones de pesos y usted acepta un fallo en equidad y de pronto pierde usted no va a tener como decir a su cliente no es que aquí no podemos apelar ahí lo dejo también para que lo estudien un tema muy interesante y los que quieran profundizar y otro tema muy importante que trae acá es el tema de la motivación de la sentencia los que vieron el derecho probatorio conmigo se acuerdan que hay un derecho general un principio general del derecho probatorio que se llama la socialización de la persuasión judicial ¿se acuerdan? ¿si o no? socialización de la persuasión judicial y es la manera en la cual el juez socializa y le cuenta a las partes y a la comunidad en general ¿cómo carajos fue que lo convencieron? ¿cómo llegó a su decisión? y eso es lo que nosotros conocemos como motivación siempre les digo cuando nosotros los docentes le dejamos a veces una sentencia para leer y usted ya está sobre el tiempo usted empieza a coger la sentencia ahí partes pronunciamiento de la vocabularia antecedentes consideraciones no es así es así las consideraciones si tocan las consideraciones no son más que la motivación de la sentencia ¿y qué es la motivación de la sentencia? acá quiero invitarlos a que estudien porque nuestro código general del proceso incluyó términos nuevos respecto de la motivación de la sentencia por ahí en su artículo 280 en el artículo 280 nos da la definición de cómo ver una sentencia debe ser una sentencia ¿por qué hablo de este tema de la motivación de la sentencia acá? porque yo aspiro a que muchas de las personas que están en este auditorio salgan a ser jueces o a trabajar en un despacho judicial y la idea es que acaben con esas sentencias largas que no nos dejan las sentencias extensas ¿cierto? que hablan de todo menos del problema que tienen que resolver esas sentencias que tienen 100 páginas y resuelven de la página 90 a la 95 el asunto particular porque la la voz de la jurisprudencia no es la doctrina que el magistrado empieza a hablar de los temas que él sabe de la historia no no es doctrina es jurisprudencia la única finalidad que tiene es valorar las pruebas que se presentaron en la situación fáctica particular y explicarle razonadamente a las partes cuál es el mérito que le asigna a cada una de esas pruebas principio de unidad de la prueba para después valorarlas en conjunto principio de como de la prueba y de esa manera poder convencer o si no convencer por lo menos explicarle cómo fue que él llegó a ese estado de íntima certeza cómo fue que lo convencieron cuando un juez logra hacer bien ese trabajo cuando un juez logra explicar bien cómo valoró las pruebas puede llegar incluso a convencer al que perdió y el que perdió entonces dirá claro cómo no iba a perder mire esos testigos que prendó mi contraparte mire cómo los valoró y pues claro y mire los que presenté ellos pues es verdad mis testigos fallaron mis testigos no eran precisos mis precisos no eran incorrectos mis documentos no probaron lo que era las pruebas que yo apunté muchas no tenían nada que ver y el juez de antes no me las rechazó de plano por ser inconducentes impertinentes o inútiles en fin ¿listo? eso es lo que debe hacer la jurisprudencia respetuosamente para los juez magistrados y demás que tienen toda esa concepción para asustar los libros y serían muy buenos y muy vendidos ¿cierto? no me haces una oportunidad de ser un magistrado doctor este libro sería buenísimo pero lástima que están en una sentencia lástima que están en una sentencia ese es básicamente el mensaje que quiero enviar miren temas novedosos 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 miren el tema de las medidas cautelares innominadas estudien ese tema que también es novedoso dentro del código general del proceso miren las medidas anticipatorias que muchos dicen es como una sentencia pequeña no quiero entrar hasta allá pero estudien esos temas estudien todas las situaciones y recuerden siempre que únicamente y siempre se lo dicen todos los docentes pero el derecho a procesar es la columna vertebral del derecho eso lo vieron y siempre se lo explicamos los docentes si no fuera por el derecho procesar el derecho sustancial no sería más que un conjunto de normas allá pues que citas que no se podrían materializar al igual que el derecho a procesar sin derecho sustancial tampoco seríamos absolutamente nada somos un equilibrio no debe reinar el uno sobre el otro deben ser un completo equilibrio y de una u otra manera ustedes o la gran mayoría de los que están acá y empezaron a estudiar derecho yo creo que no conocían qué era derecho es la diferencia entre administrativo aduanero penal familia comercial agrario tributario ¿sí? tributario sino que muchos lo hicieron de pronto porque asociaban el derecho y díganme si no ¿con qué? con el litigio no sé eso porque en las entrevistas uno les pregunta ¿sí por qué yo quiero hacer justicia y porque es que mi papá tiene un proceso de no sé qué yo quiero defender y de aquí a ese punto los que le gradúen suponiendo que llegaron a ser padres más con los jurados de profesor que es que son mejor dicho cuchillas también bueno ¿listo? entonces es analizar eso ustedes de una u otra manera así les gusta ahorita el civil el penal la materia que los motivó a estudiar derecho fue quien quiera no el derecho procesal todos alguna vez se tuvieron que ver litigando en un despacho o administrando justicia en virtud de esa soberanía que el pueblo le entrega al Estado y para terminar no podrías no me quiero extender más porque también quiero ser respetuoso el tiempo tanto de la mesa como de ustedes para eso están las clases la idea de estos seminarios incentivarlos como les digo la investigación quisiera leerles algo literal este librito y se los digo ustedes me habían por allá con un código rojito del Instituto Colombiano de Derecho Procesal doctor ¿dónde compré el billón? ya no lo venden se acaban las ediciones ahorita en el marco del Congreso Internacional de Derecho Procesal hicieron el lanzamiento de la nueva edición para el que lo quiera y también una invitación para que acudan al Instituto Colombiano de Derecho Procesal un instituto de puertas abiertas donde la entrada es gratuita allá los miércoles cada 15 días hacen foros muy interesantes al respecto doctor por allá lo he visto no lo sé visto por allá entonces una invitación el buen abogado se va haciendo y hace a su universidad no hay excusas para decir que yo nací al IBX o de Y universidad ustedes se encargan de hacer su universidad me encantó ver a la Universidad Republicana en ese Congreso de Derecho Procesal exponiendo lo hicieron muy bien creo que iban a hacer hasta un corto para contarle a todo el mundo como les había ido no hicieron nada pero quiero terminar con esto si lo van a hacer ah bueno invitados de una vez se van a hacer la policía para que vayan a hacer no dejen a Carlos los otros quiero tomarme el trabajo acabé de recibir el libro realmente pero me llamó una contraportada de la atención escrita por el doctor Ulises Canosa Suárez secretario general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y quiero que le presten mucha atención porque yo no acostumbro leer en mis ponencias dice los defectos de nuestro procedimiento civil no se remediarán con solo cambiar el código procesal ¿sí? se acabó la figura listo no se regularán no se remediarán con solo cambiar el código procesal los que piensan que cambiando el código procesal van a cambiar los problemas de la institución procesal están completamente equivocados las reformas sea cual sea el área del derecho por sí solas no hacen milagros debe mejorar la mentalidad de los hombres a los cuales está confiada la máquina de la justicia abogados y jueces quienes reclaman la justicia y quienes la administran decía el doctor Paquero defensores y jueces como tal deben tener la voluntad debe ser una voluntad de traducir el espíritu innovador del CGP y acá no es como todos dicen es que se va a volver espiritista jurídico no, no, no es encontrar el fondo abogado no es el que se sabe la norma sino el que la interpreta entender que el CGP trae un cambio de chico y que en este respecto ustedes tienen una gran ventaja respecto a los abogados ya graduados y es que la mayoría de abogados ya graduados no cumplen con ese del consagrado en la 11-23 que es estar en constante actualización salen ustedes incluso podría decirlo en mejores condiciones que la mayoría de abogados que ya están graduados el código general seguirá en su formación y respecto a esto quiero decir que muchos en ese aniversario del CGP allá decían es que ya toca ir mirando las reformas porque ese código ya tiene 6 años ¿cierto? mentiras nuestro código no tiene 6 años nuestro código es un nene que tiene 2 años que fue promulgada en el 2012 pero entró a reír de manera plena en el 2016 manejemos primero el Noduchir para empezar así a manejar las reformas deben hacerlas porque es una obra humana como tal debe tener errores muy bien básicamente no se lo valen absolutamente todo ni más faltaba pero sí quería transmitirles eso doctores agradecerles el espacio agradecerles por aguantarme estos 15 minuticos que nos tomamos y realmente invitarlos a que sigan profundizando en este estudio del Derecho Procesal y que conviertan ¿por qué no? a la Universidad Republicana o la Facultad de Derecho en una de las más fuertes sólidas en Derecho Procesal los docentes con los que cuentan excluyéndome son muy buenos ¿cierto? son muy buenos son magníficos aprovechenlos por favor y sigan adelante con ese espíritu académico muchas gracias bueno agradeciéndole mucho al doctor Miguel Ibáñez por esa maravillosa exposición en ese orden de ideas damos por clausurada nuestra primera jornada de actualización y nuestra primera jornada republicana de actualización en Derecho Procesal los estaremos invitando en la realización de nuevos eventos de nuevas actividades los invitamos a que sigan participando a que se sigan enterando de cada una de nuestras actividades académicas de igual manera de igual manera reiterar la invitación muy cordial que extiende el doctor Miguel de que se vinculen con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal que es un ejercicio que vale la pena de nuevo muchísimas gracias a todos les pido el favor de que me hagan llegar las listas de asistencia y que me colaboren con las sillitas vale muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad chau